muy buenas tardes amigos televidentes y oyentes de este su programa de política programa que llega a ustedes todos los sábados a través del 92 viva canal y del 2.5 expo así como una serie de plataforma entre la que se encuentra instagram facebook youtube y otras más que ustedes pueden apreciar en la parte baja de su televisores o de sus celulares los que lo están oyendo por radio lamentablemente no pueden ver la serie de canales por las que estamos transmitiendo y de plataformas llegamos al mundo entero en la semana pasada por razones técnicas hubieron algunos problemas porque transmitimos desde laguna salada y hubo problemas con la señal hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de santo domingo la capital primada de américa es un placer empezar este programa diciendo que tenemos un presidente excelentemente trabajador y que no descansa porque tiene el compromiso de que se ponga en práctica su programa de gobierno que es un programa de consenso un programa en el que participaron todos los sectores de la vida nacional para hacer una propuesta integral que tiene la peculiaridad que no han tenido otros programas en otras épocas y en otro gobierno de denunciar los problemas señalarlo y aparte de eso presupuestarlo y decir de dónde se van a sacar los dineros son respuestas en términos económicos y esa es una de las características que le da fuerza y peso específicos al accionar de nuestro presidente porque no está inventando está actuando como todo un estadista los peledeístas quisieron venderle a la ciudadanía que los primeros cien días fueron cien días de novatos y de improvisación cosa que no es así la prueba de los trabajos del presidente en los cien días es la gráfica que muestran los organismos internacionales donde lo se posicionan como el número dos entre los presidentes que mejor labor están haciendo en beneficio de su pueblo porque realmente hicieron una campaña de consenso integrando a todos los sectores los sectores empresariales industriales industriales los sindicatos los miembros de su partido y además la coalición de partido la sociedad civil y las iglesias de todos los géneros es decir el presidente de la república dominicana en los primeros cien días ha demostrado que realmente no es un gober no es un gobernante más del montón como lo fue el presidente saliente ha demostrado que está al tanto de todos los problemas de la nación y se vincula con los mismos teniendo un protagonismo presencial para que no le cuenten y no le engañan por consiguiente nosotros los catalogamos que sus primeros cien días han sido de un verdadero estadista y no como el saliente que no expresaba nada sobre los grandes problemas del país como pasó con el caso de odebrecht y como pasó con la misma pandemia nuestro presidente ha hecho algunas cosas tangibles como son las que acabamos de señalar un precedentes de participación conjuntamente con los sectores vivos de la población en comprobar los problemas y plantear soluciones y también proponer ejecuciones de las diferentes facetas de la gobernabilidad es el primer aspecto que hay que hacer notar en estos primeros cien días un presidente que no descansa y que camina pero que también de parte en el palacio nacional por otro lado es un presidente que ha demostrado coherencia en lo que postula y en lo que está realizando el pueblo dominicano está satisfecho con el paso trascendental para la tranquilidad dominicana en cuanto a ponerle un freno a la producción porque el presidente determinó que en el país haya hoy por hoy a partir de el primer día de su ejecutoria un ministerio público independiente donde no va a haber retaliación ni persecuciones caprichosa pero que sí va a escarbar en todos los expedientes lo que hay conforme a los mandatos legales que puedan ser cuestionados en las ejecutorias de los funcionarios salientes de igual manera otra gran satisfacción y que demuestra la coherencia del presidente es que prometió un proceso electoral o diríamos mejor una junta electoral independiente y esa es una palabra cumplida al día de hoy lo hizo antes de los cien días la preocupación de un pueblo que no dormía tranquilo en los periodos electorales porque le podían arrebatar su voluntad en la turna ya es parte del pasado ya eso es historia porque el presidente dominicano porque el presidente dominicano es un presidente que cumple para que ustedes vean lo que ha llevado al presidente a ser ranqueado en el segundo lugar de los presidentes mejor consenso de américa latina vamos a pasar el siguiente vídeo después de la gráfica si ustedes acaban de ver donde el presidente se pone a disposición del cuarto poder que es la prensa para que les cuestionen sobre todos los asuntos relativos al manejo de la nación, al manejo del Estado. Así que el señor director le vamos a agradecer que nos presente el video de los planteamientos palmarios, claros, diáfano, sin confusión coherente y armonioso en lo que respecta a las realizaciones del gobierno que tuvo el presidente con la prensa nacional. Iniciamos este programa especial de evaluación de los 100 primeros días de la administración de Luis Abinader desde el grupo de comunicaciones Corripio, transmitido por los canales Telesistema, Teleantillas, Coral, por las páginas web del Listín Diario, del Periódico El Día, del Hoy, del Nacional. Y tenemos con nosotros como invitado especial para hacer esta evaluación el propio presidente Luis Abinader Corona. Muchísimas gracias, presidente, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Monegro, y muchas gracias a todo el grupo Corripio por tener esta invitación que nos ayuda a comunicarnos y nos ayuda también a poder informar al pueblo dominicano. Presidente, iniciamos inmediatamente con, me gustaría que usted nos hiciera, ¿cuáles han sido los principales pilares de la gestión de gobierno en estos primeros 100 días? Bueno, como todos ustedes saben, nosotros estamos y llegamos todavía en mayor magnitud con una crisis, una pandemia. En ese nuestro principal objetivo era la salud, y es la salud del pueblo dominicano. Claro, de esta pandemia también, pues, se deriva la crisis económica, por lo tanto teníamos que tener ese equilibrio entre proteger la salud y también normalizar la economía, y después entonces todos los otros ya problemas y situaciones de la administración pública. Pero principalmente, nuestro principal objetivo era el objetivo de salud y mantener también la economía de tal manera de que la crisis económica no se convirtiera y continuara creando situaciones muy penosas para el pueblo dominicano. Ahora, quiero decirle que después de pasar los días, de pasar las semanas, ya de estos 100 días, o sea, un poco más de tres meses, yo me he dado cuenta que el COVID era una, era una de las urgencias que tenía el gobierno dominicano. O sea, claro, la más importante, porque una crisis como conocemos mundial, pero el pueblo, el gobierno dominicano tenía muchas otras crisis en diferentes órdenes de la administración pública. Como por ejemplo, un descuido general de la administración, un descuido general desde las Fuerzas Armadas, desde la Policía Nacional, descuido general también. La crisis del COVID encontró a la República Dominicana ya en una crisis hospitalaria, donde nosotros teníamos una gran parte de los hospitales públicos también en construcción. Por ejemplo, los hospitales públicos regionales de Cabral Ibai de Santiago, el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, el Musa de San Pedro de Macorís, todos los hospitales regionales y una gran cantidad de hospitales municipales en construcción. Algunos de ellos con siete años de construcción, como es el caso del Cabral Ibai. Siete años y el Musa con unos cinco años de construcción, habiéndose gastado unos recursos que bien podría haberse construido uno nuevo. Ese era en el caso del COVID, pero también en muchas otras áreas nos encontramos en una situación muy penosa de las condiciones de las Fuerzas Armadas. En el caso también de la educación, la educación desde marzo, cuando ya se empezó a manejar la crisis en la República Dominicana, en la pandemia, no se hizo absolutamente nada para preparar el año escolar. Primero, ustedes saben que el año escolar se suspendió prácticamente, el del año 2019-2020, y después no se hizo absolutamente nada para preparar para el próximo año, para este año escolar. Y tuvimos nosotros entonces también que preparar, idear y crear para nosotros hacer y empezar este nuevo año escolar de la manera y de las circunstancias posibles. También en términos institucionales, obviamente, y eso ya se conocía, estábamos con instituciones muy débiles, un ministerio público totalmente politizado, y en otras áreas también, como es el caso del turismo, y también dependiente de la pandemia, no se había hecho nada, no había un protocolo, no se habían reunido, no había una acción conjunta con el sector privado para poder ir recuperándose, recuperándose, y sencillamente lo que detenía muchas de las acciones que el sector privado quería hacer. O sea, realmente teníamos muchas urgencias en toda la administración pública. Bueno, Yo diría que prácticamente en todas las áreas, con algunas excepciones, estamos en una situación crítica. Presidente, gobernar un país es una tarea que cualquiera entiende, que tiene mucha complejidad, sobre todo para el que no lo había hecho antes, ¿verdad? Y que se aprenden muchas cosas teniendo aciertos y cometiendo errores. En estos 100 días, ¿cuáles, diría usted, que han sido las decisiones que más le satisfacen, que ha tomado, y cuáles corregiría o no repetiría? Mira, yo creo que hay muchas decisiones, Uchi, que hemos tomado, que quizás van a tomar un tiempo, y quizás el tiempo es que va a decir si es positiva o si es negativa. Y muchas veces también, Uchi, tú tomas decisiones correctas, que salen, que no salen siendo, con el tiempo, correctas. Y a veces toma decisiones incorrectas, que al final salen las decisiones correctas y las que en ese momento se necesitaban. Yo quiero decir, yo me siento muy contento con haber dado el paso de otorgarle un seguro médico de salud a cada dominicano. Y eso, cuando lo podemos ver y lo tomamos, ¿cómo lo hicimos? Que para eso colocamos unos 2 mil millones de pesos en el presupuesto complementario, desde agosto hasta final de año, y colocamos también unos 6 mil millones de pesos para el próximo año. Eso es algo que es revolucionario. Tú, ya que cada dominicano y cada dominicana tenga su seguro médico, porque es bueno saber, Uchi, que aún a los hospitales públicos, a los que no tenían seguro médico, que es el seguro básico de Senasa, los trataban como funcionarios de segunda categoría, como ciudadanos de segunda categoría, porque el que tenía el Senasa aportaba al mismo hospital público. Y con esos fondos también se maneja la discrecionalidad de la administración. Otra medida que nosotros tomamos, que todavía no está en ejecución, es construir 12 nuevas casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia. Esto lo hicimos con los ahorros que hicimos del despacho de la primera dama, que se desmontó completamente, con excepción del programa CAID, que obviamente sigue. Y aquí teníamos, desde que se aprobó la ley del Ministerio de la Mujer, pues teníamos, que fue en el 2000, solamente se habían preparado 3 casas de acogida. Bien, tal como dijimos, en palabras del presidente, ahí están las pruebas de lo que se ha hecho para él ser catalogado como el presidente que ocupa el segundo lugar de buena gestión gubernamental en el hemisferio. Aparte de eso, por razones de que el programa no lo permite, en esa participación el presidente habló del problema haitiano. Y dejó clara su posición. El problema de Haití debe resolverse partiendo de la situación haitiana y que nosotros no nos podemos convertir, aunque sí podemos ayudar y tenemos el deber de solidaridad internacional, de ayudar a Haití, no podemos convertirnos nosotros en el elemento básico y fundamental para la solución del problema de los haitianos. Eso está claro. Muchos han querido poner en boca de Luis Abinader palabras que él no ha dicho. La palabra magistral y que establece su posición clara y sólida es, que ha expresado en la campaña, en el proceso de toma de posesión y ya como gobernante, que lo único que hay que aplicar es la ley. Ha sido diáfano, pero han querido poner en boca de Luis Abinader cosa que él no ha dicho. Y muchos de los sectores que se dejan confundir de las bocinas del gobierno hacen coro y nosotros no podemos dejarnos confundir y alertar a la población de lo que se busca es crear caldo de cultivo para sacar beneficio. Porque el partido Salien, con los cuatreros que descuartizaron la vaca nacional, quieren crear situación de confusión y de naturalizar el curso natural del proceso que debe llevarlo a las cárceles. El proceso natural de aplicar la ley. Por eso el presidente fue claro cuando dijo es incomprensible que un país subdesarrollado y con tantos problemas como República Dominicana, muchos entienden que debe ser la solución de la problemática haitiana y postuló como inconcebible que los hospitales de la República Dominicana sean la sede para las parturientas haitianas. Eso sin negar que en un caso de emergencia, naturalmente, se les dé la tensión debida. Pero el problema de Haití hay que resolverlo comenzando con Haití. Y los organismos internacionales y los creyentes internacionales deben ir a Haití y empezar a orientarlo y ayudarlo para que los haitianos por autodeterminación y no sobre la base y el sueño imposible que nunca se va a lograr, óigase bien, el sueño que nunca se va a lograr, la unificación de la isla, eso es algo inverosímil y algo inaceptable. Porque nosotros no tenemos la frontera del masacre, no señor, no señor. Nuestra frontera es cultural, idiomas diferentes, raza diferente, creencia religiosa diferente, y así sucesivamente, hábitos cotidianos diferentes. Y que la situación que tiene Haití es justamente por su cultura, pero no por la responsabilidad de la República Dominicana. Ahora sí entendemos que se pueden aplicar medidas paliativas para que la situación de Haití en el orden de la crisis que está sea minore y que vayan sentando la base para su propio desafío. Pero jamás que no sueñen con la unidad de la española, como pretenden mucho, uniendo Haití con República Dominicana, porque el problema de Haití no es racial, el problema de Haití no es de migración con República Dominicana, el problema de Haití es un problema de soberanía nacional. Nosotros somos un pueblo libre y dependiente con autodeterminación, como lo pensó el más ilustre de los idealistas de la República Dominicana o ideólogo de la República Dominicana, el Patricio Juan Pablo Duarte. Que no sueñen con eso y el presidente fue claro. Como fue claro con los casos de corrupción, en esa misma participación con la prensa, y el presidente también fue claro en plantear que la salud, la educación y otros renglones de la vida nacional han sido tan problemáticos para la nación como el coronavirus, aunque este vino a ponerle la tapa al como en lo que respecta a la crisis. Una cosa importante, hay que señalar en esa línea de que el presidente ha estado claro con lo que le dejaron. Lo que le dejaron fue prácticamente un zafacón vacío y se llevaron todo para su casa. Y ahí es que ustedes ven que en el día de hoy se están valiendo de todos los mecanismos. Pero vámonos a la parte positiva para que ustedes vean que el presidente es un hombre que se preocupa por todos los asuntos de la nación. Y le voy a pedir al señor director que en esta pausa nos presente el video donde se le hace un reconocimiento al director del listing diario, Miguel Franjul, por sus aportes a el quehacer de la solución de los problemas en nuestro país a través de largos años. Adelante, señor. Les invitamos a acomodarnos en los asientos. En un minuto estaremos dando inicio a la actividad. Señoras y señores, favor de ocupar sus asientos. Muchísimas gracias. Como aliento a toda la prensa. Igualmente, Miguel. Mierdas, rebusas. Y las plantillas de los diarios impresos más importantes del país quedaron siempre. Hoy, al recoger el Premio Nacional de Periodismo, recoge también los frutos de un trabajo intenso, tenaz, arriesgado y valiente. Miguel Franjul pienso que lo adornan varias condiciones excepcionales en el periodismo. Primero, su larga data en el ejercicio. Segundo, ha estado involucrado en varios procesos, en varios escenarios de desarrollo del periodismo nacional en la lucha por la libertad de prensa. Porque en el vaní de nuestros amores durante décadas no ha habido un solo reclamo, presión, reivindicación a tal sector o gobierno que no haya contado con el apoyo militante y decidido del listín diario, que es una manera de decir Miguel Antonio Franjul que un padre le pueda brindar a un hijo y el mejor ejemplo que un periodista pueda brindar a su país. Porque creemos en el valor del periodismo para las libertades de los pueblos, hoy, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, junto al Colegio de Periodistas Dominicanos, reconoce a Miguel Antonio Franjul Bucarelli como Premio Nacional de Periodismo 2020. Señoras y señores, no nos queda más que introducir al Premio Nacional de Periodismo 2020 el periodista Miguel Franjul. Gracias. 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 Saludos a todos. Muy especialmente al señor Presidente de la República y amigo Luis Abinader, señora Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, ministro administrativo de la Presidencia, Ignacio Paliza, ministro de Educación, Roberto Fulcar, a nuestros colegas Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Archival, Daniel García Archival y Milagos Germán, que han contribuido mucho con el desarrollo de las actividades de la prensa aquí bajo esta nueva administración. Hace justamente 30 días yo estuve aquí en este mismo salón participando del momento histórico en el que el presidente Luis Abinader suscribió las dos piezas maestras que compendian los principios fundamentales para la libertad de prensa y de expresión en las Américas que son la declaración. Como pudieron apreciar un presidente que trabaja, un presidente que está donde están las actividades que mueven al país y reconoce a todo aquel que hace los aportes en los diferentes renglones de la vida nacional. El presidente como hemos reiterado por su trabajo ha logrado calar el segundo lugar entre los presidentes del área y eso lo factifica aún más lo que ocurrió con Juan Luis Guedra que lo declaró el embajador de la marca país que es la que con sus efectos va a producir que República Dominicana se recupere en ese renglón y que su economía se ponga por encima de las expectativas. Adelante señor director con el siguiente video donde muestra a un presidente trabajando. Honorable señora vicepresidenta Raquel Peña Honorable primera dama Raquel Arbaje Ministro de Turismo David Collado Excelentísimo es presidente de la República Ingeniero Hipólito Mejía Presidente del Senado Eduardo Estrella Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ministros de Gobierno que nos acompañan Presidenta de Azonadores señora Paola Rainieri señor Fran Rainieri Juan Bautista Vicini y nuestro querido Ligia Bonetti y nuestro querido Juan Luis Guerra invitados especiales amigos de la prensa buenas noches a todos los presentes hoy quiero comenzar mis palabras con una frase del poeta nacional y también víctima de una gran adversidad Pedro Mir hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol sencillamente frutal fluvial y material y sin embargo sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas este poeta es uno de los mejores ejemplos de que la adversidad cuando se combina con la esperanza y el amor saca lo mejor del ser humano y lo convierte en una versión evolucionada de sí mismo hoy que el turismo mundial se ha visto igualmente pateado por la crisis provocada por la pandemia que nos dio orgullo recibimos con los brazos abiertos este invaluable aporte que nos hace uno de los grandes hijos de nuestra patria gracias Juan Luis Guerra bien como quedó demostrado ahí el presidente de la república se maneja a todos los niveles en lo que respecta al quehacer nacional vamos a dejar esa parte ahí porque realmente la gran preocupación del partido saliente y su membresía es minimizar la obra del gobierno y por eso trajimos aquí todos esos detalles que no son ni la milésima parte de lo que se está haciendo a nivel nacional las diferentes carteras están trabajando arduamente en la organización de sus estructuras y en la postulación de proyectos que van a ir directamente al meollo del asunto en lo que respecta a la solución de los problemas nacionales hay algo importante que tenemos que señalar y es que así como se desesperaron antes de las elecciones los peleístas y nosotros decíamos que la desesperación era causa de la derrota en este caso con ello la derrota fue causa de su desesperación por saquear todo lo que quedaba y se olvidaron de los manejos pulcros de los recursos de la nación y en esa línea ellos están trabajando de una forma sofisticada y soterrada y lo voy a demostrar de la siguiente manera por ejemplo que busca Damiro Medina y la vicepresidenta de la república a destiempo enrolándose en el parlacén no hay que ser muy inteligente para entender que es protegerse de que sean procesados por los actos de corrupción que cometieron y los que consintieron en todo el periodo de el partido de la liberación dominicana en el poder cuando hablo de periodo me refiero al paquete no al último periodo presidencial gente pobres que hoy son multimillonarios con un con una cartera que la junta no tienen más que lo que tiene el gobierno y los sectores de poder de la república dominicana y están trabajando en esa línea para hacerle lo que a Luis Abinader lo que le hicieron a Salvador Jorge Blanco que a nivel de pueblo crearon una percepción que llegó al extremo de dividir al partido y sacar al PRD del poder en la conceptualización de que había que destruir al PRD y lo lograron a lo largo de dos o tres dejan ellos saben que el PRM es la síntesis de la voluntad popular en sentido mato y quieren crear las condiciones que crearon para que el PRD se convirtiera en una miniatura política en un partido sin trascendencia no hay mejor ejemplo que ese el doctor deonel Fernández a los dos años porque se fue al Parlacen que es un elefante blanco es algo creado prácticamente para proteger a los bandidos que han pasado por la presidencia de los diferentes países de América Latina y a los vicepresidentes pero si tiene un aporte que haya hecho el Parlacen son millones y millones de pesos dominicanos que se van en protocolo en dieta idiático y no aportan nada si se tomara lo que se le aporta en el presupuesto del Parlacen y ese dinero se convirtiera en un dinero para servicio del pueblo dominicano les aseguro que muchos problemas pero el punto básico es que están buscando protección e impugnidad ¿por qué? porque saben que se está trabajando para que aquel que cometió dolor vaya a la acción de la justicia señores están asustados son 300 expedientes que hay de personeros del partido de gobierno saliente que ya van caminando hacia los tribunales porque se están terminando de procesar pero aparte de eso hay un grupo más de 46 como muy bien lo dijo Rondón que es parte de ese paquete por la forma en que lo han maltratado y donde dijo que el ex procurador ya la y temo montar dos figuras prominentes el presidente estamos hablando del presidente del PLD van para la justicia conjuntamente o deben ir conjuntamente con otros turpenes entre los que yo creo que debe estar incluido Camilo Medina y la vicepresidenta de la república y por eso ellos actúan de esa manera además para distraer la atención de lo que va a ocurrir a ese nivel son tan hábiles que una acción que se ha convertido en parte de la cultura nuestra como es el gran caso que han querido hacer de la actitud del senador de Montecristi conocido popularmente como Moreno Ario han hecho un escándalo pero porque porque se habló de esos expedientes que van para la acción de la justicia y la peculiaridad del PLD pero ya la seña se le ha cogido es convertir en intrascendente hechos trascendentes eso va a someter a la acción de la justicia a eso turpenes del gobierno anterior y de ir a revisar sus propiedades para comprobar que tienen sobre la base de sus declaraciones de bienes a la hora de la toma del poder es lo que los ha arrebatado y quieren distraer la atención pública con una situación que no tiene el carácter que me han querido dar a papá Dios por estar nosotros no queremos defender que se respeten que no se respeten los instrumentos de Estado no no lo que queremos advertir a la población dominicana a los compañeros del partido y a los sectores sensatos que no nos confundamos y que no le demos saldo de cultivo no le demos ganancia de causa a aquellos que les faltaron al Estado dominicano que fue lo que hizo Morenoario lo que aquí se ha convertido desde la era de Trujillo en un hábito que es parte de la cultura nuestra el hijo de Juan Martín que hay preso Juan Martín tiene un funcionario amigo lo llama para que haga algo en beneficio de ese ciudadano eso es normal ahora lo que no es normal el carácter que le han querido dar como que Moreno había cometido un acto de lesa patria en contra de la nación estamos de acuerdo se pasó pero señores ahí hay unas gráficas que le vamos a mostrar señor director si está con alcance donde la persona que Moreno fue a pedir que se le ayudara que está declarado como que no es un delincuente por la policía nacional ahí están las certificaciones miren ahí está demostrado también señor director pase la otra gráfica que es la misma policía lo declara como una persona que no tiene nada pendiente hasta la certificación para demostrar que un ciudadano que se preocupa por la superación ahí está en la otra gráfica en el otro documento donde ese muchacho se graduó de bachiller pero lo grande no es eso eso que se está pasando ahí ocurrió hace seis meses ocurrió en el gobierno del PLD y lo traen a colación para hacer daño porque usted puede engañar un pueblo una vez usted puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo pero usted no puede engañar a todo el pueblo periodos electorales siendo electo por su pueblo tanto en Castañeda como alcalde en la provincia de Montecristi como diputado y ahora como senador entonces o estamos locos los dominicanos fundamentalmente los montecristenses que a un hombre de trabajo y como lo dice él en una entrevista lo quieran condenar no obstante lo quieran santanizar no obstante el admitir que cometió un error eso es de hombre noble le pidió excusa al pueblo dominicano al pueblo de Montecristi al presidente de la república a las fuerzas armadas y a todo aquel que de una manera u otra se fue vinculado entonces lo lamentable es que las cocinas del gobierno manejaron eso de una forma magistral que hasta periodista de la altura de Uchi Lora de Marino Zapete gente reconocida históricamente como defensor del pueblo y persona seria sin ácula le dieron el carácter no es que no lo criticaran eso está bien el problema es la magnitud que le dieron para opacar justamente en el momento donde los principales cocotuzes para que se me entienda del partido de la liberación dominicana van a ser procesados en la población de la justicia 300 por un lado y 46 recientemente esa es una noticia trascendente que debió estar sobre el tapete y la han tratado de opacar con la actitud de un funcionario que ha hecho lo que hacen prácticamente todos los funcionarios que acuden en defensa y en ayuda de sus compañeros o sus amigos no queremos notificar eso tampoco pero aparte de eso está el agravante de que pidió excusa tuvo la nobleza de hacerlo con altura y entender que que él no va a repetir eso como lo como lo ha dicho sin embargo esta semana las cocinas se pasaron todas las horas de noticias y comentarios tocando ese tema esa no es una noticia trascendente hay otras que son más importantes que no se han tocado como la misma de ir al par la sella la opacar o como quisieron opacar la gran labor del presidente en sus primeros días cuando visitó Manzanillo y la línea noroeste de San Francisco de Macorí San Pedro de Macorí el distrito nacional proponiendo y llevando soluciones al problema solamente por una palabrita que dijo que fue Potín la sacaron de contexto y pusieron al presidente estaba diciendo que los permeístas creían que llegamos al gobierno a saquear no por lo contrario estamos claros y esta vez no va a ocurrir lo que ha ocurrido en otras veces como cuando el gobierno de Salvador More Blanco o como cuando el gobierno de Hipólito Mejía que los atanizaron y lo último fue que hicieron que manejaron el dólar a su antojo para crear una percepción popular que el pueblo quería que se terminara antes de tiempo el periodo de un hombre serio y trabajador como Hipólito Mejía tan sencillo que creo que el 95% de los funcionarios de Hipólito Mejía fueron sometidos a la acción de la justicia cuánto cayeron presos y el 2% quiere decir que manejaron como ellos saben la perfección del pueblo dominicano para llegar al poder y perpetuarse en el mismo así es que señor director si hay tiempo me agradaría que usted pusiese el video del senador de Montecristi donde habla con el corazón en la mano y un hombre de pueblo porque el pueblo lo ha electo seis veces a que dirija los destinos de su área de acción adelante señor director a papá Dios por estar aquí a ustedes como prensa en primer lugar el único infalible que pisó la tierra fue Jesús de Nazaret él es el perfecto la perfección de la naturaleza la imperfección de nosotros los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos y yo públicamente quiero pedirle perdón a la sociedad dominicana en especial a la sociedad de Montecristi a los policías al ministerio público al partido revolucionario moderno y partidos aliados que me eligieron al presidente de la república Luis Sabinader y al senado de la república agradecerle esta entrevista y ciertamente de algo que sucedió el 17 de marzo una discusión política entre Carlos Rivas cariñosamente Tibiche y la profesora Yanira Vázquez una mujer de prestigio quien su esposo Alexander Parache es un gran amigo nuestro que terminó laborando en el ayuntamiento de Castañuelas 2010 2020 hasta el 24 de abril no importando la discusión entre el compañero del partido revolucionario moderno y Yanira Vázquez Alexander siguió trabajando y laborando en el ayuntamiento porque yo soy un hombre sin odio yo soy un hombre que no tengo rencor a Moreno Arias en el año 1998 una persona le tiró dos tiros y no logró matarlo y esa persona en el 16 yo le perdoné lo nombré en el ayuntamiento y terminó en mi ayuntamiento ganando 2020 yo reconozco el exceso de ir al cuartel no debí de hacerlo pero si quiero aclararle a la opinión pública y agradecerle inclusive a don Marino a Uchi a Ricardo Nieves a Nuria y a los medios de comunicaciones que se han hecho eco de esta situación nueve meses después para que esto no vuelva a repetirse perdón ser meses después eso sucedió en marzo yo fui el 3 o el 4 de septiembre a la policía este jovencito fue sometido a la acción de la justicia fue condenado con medida de coerción con el tribunal de Montecristi evacuó una sentencia para que se presentara periódicamente está cumpliendo y de acuerdo al artículo 40 de la constitución en su acápice 5 su derecho también fue enviolentado porque dice ese artículo que después de apresado debe ser sometido a la acción de la justicia en 48 horas y duró ser día preso no fui a verlo es una persona que es la primera vez que cae detenido y les soy honesto yo fui síndico 98 2002 electo diputado 2002 2010 electo alcalde 2010 2020 y ahora electo senador de la provincia de Montecristi yo siempre he sido un protector no del tigeraje sino del humilde de los hombres que no tienen voz de los hombres como él que no pudieron seguir estudiando porque doña Elisa es una viejita de 85 años porque él al igual que muchos montecristeños no tiene quienes le entiendan pero en el senador de Montecristi nunca va a ir a soltar un criminal nunca va a ir a soltar a un narcotraficante nunca el senador de Montecristi ha ido a un cuartel a despacharlo a soltar o a hacer diligencia por gente que no sean decentes que respeten las leyes y que no delin así es que yo les pido excusas nuevamente a la sociedad dominicana al senado de la república a las autoridades las autoridades eclesiáticas como puede comprobar no estamos defendiendo a Moreno Aria Moreno Aria se defiende él mismo por su gesto y por lo que dijo que goza de la novencia y la popularidad de su pueblo ustedes vieron la forma tan sencilla cuando él plantea que se equivocó no entiendan que estamos defendiendo que se haga lo incorrecto y que haya abuso de poder tenemos claro porque también el presidente en cosas elementales fue involucrado porque hicieron un escándalo tomó la medida del lugar porque lo que se entendió fue que Moreno fue a tomar decisiones en un poder que no hace legislativo cosa que no es verdad el el senador de Montecristi es un hombre de trabajo y vamos a ver ahora la siguiente gráfica corriendo sobre lo que ha hecho en su 100 días que es lo que ha hecho desde que ha sido electo como síndico de Castañuela por primera vez en el siglo pasado mírenlo ahí en plena labor conjuntamente con el presidente de las autoridades nosotros la semana antepasada cuando hicimos el programa de Villavasque estuvimos conjuntamente con él dándole seguimiento a las labores de los funcionarios recién designados y comprobamos que es un hombre de trabajo y después en Santo Domingo somos testigos populares de que anda oficina por oficina haciendo lobby para defender a los compañeros que están solicitando empleo ahí están la gráfica muy bien por último aquí queremos decir que el compañero Luis Abinader como hombre responsable planteó y pasamos el video en el programa pasado que todo aquel que trabajó para que él fuese presidente se le va a dar la oportunidad para que de acuerdo a su capacidad trabajen en el gobierno y van a ser designados dije que había que mantener la prudencia a comunitar el silencio la espera y el tiempo porque estamos seguros que es un presidente que va a cumplir ya esta semana para los que no lo saben a nivel nacional han sido designados más de tres mil personas y han salido decretos a nivel internacional y llegará un momento en que la queja va a quedar sepultada y relegada a un plano secundario porque las cosas se hacen a su debido tiempo y el presidente no se puede desesperar y descuidar la fuerza del Estado por asuntos elementales aunque es una ansiedad primaria de los compañeros hasta desesperantes de que se le nombre en un cargo el presidente va a cumplir nosotros decíamos pero ahora yo digo apuesto a Luis y Luis se va a consagrar como el mejor presidente de la historia dominicana porque así como su partido le dio el poder dejará a su partido en el poder con la misma seriedad que cuando se le habló en el encuentro de los periodistas de que le parecía la reelección obvió el tema y dijo que eso era extemporáneo y que él no estaba pensando en eso a los compañeros que esperen esta próxima semana que habrá más nombramiento porque su presidente va a poner su partido a que lo ayude y debemos hacer una yunta entre un partido gobierno y funcionario y conciliar interés para fortalecer el gobierno del cambio el gobierno del pueblo el gobierno de la coalición el gobierno que todos esperábamos que en los primeros cien días ha sido exitoso y valorado como el gobierno de latinoamérica que ocupa el segundo lugar en la gestión gubernamental para resolver los problemas de su pueblo muchísimas gracias la próxima semana estamos aquí con ustedes querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa hecha con los ingredientes de más alta calidad y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx para cada dulce ocasión recuerda